Bueno, como ven, ya está casi el tejido terminado. Vamos a terminarlo y se termina de esta manera. Hacemos pellizcos de unos dos dedos en todos los globos para cerrar nuestra cesta. Para que no se nos rompa el globo, debemos apretarlo para que el aire quede en la colita del globo y poder trabajar con él más fácil. Y así no se nos revienta. No hay que tener miedo al globo. Si se nos revienta, cogemos otro. Mezclamos. Lo amarramos. Y lo ponemos o anexamos. Que se nos desbarata todo y se nos rompe. Pues empezamos otra vez. Eso no es un problema. El problema es desanimarse y no querer volver a hacerlo con un intercambio. Ese sí es un gran problema. Bueno, llegados a este paso, cogemos nuestro cortador. Cortamos el globo sobrante. Cortamos el globo sobrante. De esta manera. Le damos unas dos o tres vueltas. En realidad, vamos a poner un poco listo. Y guardamos el sobrante. Cortamos los globo sobrante. Cortamos todos nuestros globo. Cortamos todos nuestros globo. Cortamos todos nuestros globo sobrantes. Y la guardamos de esta manera. Listo. Ya tienen nuestra pequeña cesta terminada y ahora le vamos a hacer su asa de esta manera. Cogemos dos lobos inflados a ocho dedos sin inflar, en este caso voy a coger uno rojo y uno azul, ahora hacemos una bolita de dos dedos en el rojo. Una bolita de dos dedos en el azul, las unimos y ahora hacemos esto. Así de esta manera. Una bolita de dos dedos en el rojo. Llegamos aquí. Y listo. Ahora hago una bolita. Corto mi sobrante. Amarro. Otra bolita. Corto mi sobrante. Amarro. Corto mi sobrante. Corto. 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 Listo. Listo. Ya tenemos nuestra cesta de tres colores. Espero que les haya servido este vídeo para practicar y que les haya gustado. Un saludo para todos.